... Bienvenidos otra vez a esta feria de impacto comunitario. Como les dije, aquí están todas las agencias de gobierno para atenderlos directamente. Si usted tiene una duda, pregúntele. Para eso están aquí. Para eso ellos han venido y han sacado de su tiempo para atenderlos directamente a ustedes. Esto es parte de nuestros compromisos de que ustedes, en vez de ir a las agencias, las agencias vinieron donde ustedes. Ustedes tienen una necesidad. Miren, todo este equipo de trabajo que está aquí, con las camisas chinitas, son parte de nuestro equipo. No duden en preguntarle lo que usted necesite. Cualquier situación que usted entienda que ellos le pueden ayudar, ellos están aquí para atenderlos a ustedes y para ayudarlos directamente. Esa es parte del compromiso de estas ferias de impacto comunitario y lo que hacemos desde nuestra oficina de distrito, abierta desde este lunes en la carretera 130 en Atillo, un poquito más adelante de la Jai. Allí van a estar ellos para atenderlos directamente. Así que ya lo saben. En vez de usted ir a la agencia, la agencia está aquí. En vez de usted ir a la oficina, la oficina está aquí. Su representante presenta atendiéndolo.